qué rollo vales el día de ayer hice un vídeo en vivo nomás que estaba muy largo mostrando cuánto billete es lo que realmente nos paga facebook por hacer contenido hay para esa gente para esa gente las borreguitas en especial que están a dice y dice que nosotros los que hacemos contenido de josecillo de jose torres o de josecillo vivimos a costillas de él y que sin él no tragamos no comemos bueno pues en este vídeo les voy a mostrar cuánto realmente es lo que yo en mi página genero a costillas de josecillo para que vayan y le digan y también para que se le quite de estar diciendo que por él comemos que es nuestro papi y esto y el otro les digo y ayer les dije en el mismo en vivo les dije a todos los que me estaban viendo les mencioné que el contenido que hacemos nosotros es por amor a la comedia para hacerlo reír no por el dinero porque van a ver ahorita cuánto es lo que realmente cuánto lo que realmente es lo que nos paga facebook cuánto generamos por vídeo se los voy a mostrar en la computadora en este preciso momento sin editar obviamente voy a editar ahorita voy a cortar poquito para poder mostrarles en la pantalla cuánto es lo que realmente generamos aquí en sus ojos para que vean que que con el dinero que generamos a costillas de josecillo nos damos todos esos lujos o todas las vacaciones en las que andamos que el toro loco anda por allá que anda por acá que por eso gastó eso que ya por eso se comió la comida por está tragando por eso compró el racer con el dinero que ganó con josecillo aquí en este momento les voy a mostrar lo que yo pienso y me imagino que ningún facebookero ninguna persona que crea contenido como yo lo ha mostrado antes porque porque les da vergüenza mostrar cuánto lo que realmente se gana haciendo vídeos porque hay mucha gente también que me está diciendo oye jose towers toro loco habías de ayudarme a hacer una página porque yo no tengo trabajo y quisiera generar también dinero y a lo que yo les digo vale si vas a hacer este contenido o quieres hacer vídeos es porque te gusta porque te nace no lo hagas por dinero porque no sé ahorita se van a dar cuenta porque les recomiendo que si no te gusta hacer vídeos o lo estás haciendo por dinero no lo hagas ni siquiera lo intentes porque te vas a decepcionar y vas a decir no yo pensé que ganaban la gran millonada obviamente hay gente que si gana mucho dinero que tiene miles y miles y miles y miles de fans y si generan billete así es de que en este caso nosotros los que hacemos contenido y estamos somos poquiteros que no se nos conectan los miles y miles de fans pues no nos va igual como esas personas no estamos llorando no estamos diciendo para esa gente para las borreguitas que van a empezar a criticar ahorita mi vídeo y van a decir ya está de llorón el toro loco ya está diciendo que no genera dinero ya está de ahí está ya no más llorando no vales yo lo único que les digo que yo lo que invierto en el personaje así como las camisitas esto y el otro la cadenita los viajes a donde voy para hacer los vídeos sale de mi bolsa no es algo que me esté pagando facebook porque facebook ahorita miren nomás esto es lo que realmente generamos por vídeo y les voy a mostrar siete vídeos para abajo los últimos siete vídeos y si quieren ocho vídeos para abajo nueve días los que quieran les puedo mostrar para que vean cuánto nos paga por cada vídeo así de que vamos a verlo chequenlo bien y aquí les estoy mostrando les voy a mostrar cuánto lo que realmente ganamos nosotros para que vayan y le digan a josecillo que están bien equivocados y estamos haciéndonos millonarios por su contenido que él dice que le estamos robando aquí está mírenlo aquí está bueno y aquí está vales para que vean lo que realmente generamos por vídeo aquí está el vídeo que un subí el último que es subido el de la tortilla es el del vestido el vídeo en vivo que ayer me ayudaron con las estrellitas que le dije que es de la única manera que uno gana dinero en nuestras misiones en vivo cuando les mandan estrellitas que es el que más dinero me ha generado este este y ahí están todos los vídeos 1 2 3 4 5 6 7 7 vídeos está monetizando están verdes un punto están ganando dinero y aquí está la cantidad que gana 1 el primero 17 centavos segundo un dólar con 30 y 32 centavos el tercero que es el que les dije que me mandaron estrellitas que es por eso que la gente transmite en vivo porque es cuando les mandan estrellas generó 102 por eso la gente pide estrellas porque de la única manera que uno gana dinero cuando le ofrecen estrellas les mandan les mandan estrellas de regalo y es por eso que la gente se transmite mucho en vivo porque quieren estrellas se la pasan pidiendo porque de la otra manera miren 2 dólares con 7 centavos 7 dólares que es el que más dinerito tengo el número 5 1 centavo 1 dólar ahí nada más aquí contando sin contar el de las estrellas que me enviaron gracias a ustedes a la gente que me apoyó con las 3 en la misión de ayer sin contar eso son 17 centavos 1 dólar son 2 dólares 3 4 5 7 son 8 8 9 10 11 12 12 13 dólares 13 dólares ganados en 7 en 7 vídeos voy a bajar un poquito para abajo un poquito para abajo más vídeos para que no digan que escondo nada ahí está irán me voy a bajar hasta aquí un dólar siguen 2 dólares 8 dólares está bueno un dólar 5 dólares 2 dólares un dólar 0 0 dólares ahí está vales y me puedo ir bajando más para abajo no me importa enseñarles porque no les tengo que esconder nada es la plataforma este de facebook ahí está un dólar 0 dólares 4 dólares un dólar 65 centavos a eso es lo que ganamos y ahí está para que vean que la realidad de lo que es facebook para que vayan y digan que tragamos de josecillo que por el comemos y ahí les revelo yo yo toro loco toro loco te ve les revelo cuánto realmente ganamos ok ahí seguimos conmigo les explico todo lo demás ya ven ya ven y así nomás quedó para toda esa gente las borriguitas que dicen que tragamos de por parte de lo que generamos por los vídeos ahí está la prueba ahí está la prueba 2 3 dólares no podemos hacer no podemos hacer divinidades con 3 4 dólares que les acabamos de mostrar con 5 dólares que ganamos por dinero obvia por por vídeo wey por vídeo no podemos hacer comprar tan solo ir a un lugar a grabar nos cuesta nos cuesta vale miren gasolina tiempo dejamos de hacer cosas pero obviamente como lo dije de un principio no estoy llorando yo lo hago por amor a la comedia porque algún día quiero que la gente diga que el vato me hizo reír aquel vato me 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 provocó un chingo de risa y me me tiene bien contento por eso lo hacemos nosotros no por el dinero así de que si tú eres una de las personas que quiere hacer contenido y piensas que te va a ser millonario en este trabajo olvídate de eso viejo y obviamente no te quito la intención pero si a ti te gusta te nace hacerlo por amor a la comedia o por amor al hacer reír a la gente o hacer vídeos hazlo pero sólo por amor porque dinero no vas a ver en este trabajo al menos que trabajes tengo mi trabajo tengo mis negocios pequeños como lo dije ayer vivo humildemente no tengo la gran casonona para que no se vayan con la finta de lo que dice la gente vivo humildemente las las vacaciones que me doy las cosas que me compro las compro con esfuerzo y con ahorros que me he aprendido a ahorrar dinerito y darme mis ciertos lujitos y es por eso porque tenemos nuestro trabajo y no porque facebook nos esté dando el gran billete así de que ya vieron ustedes cuánto lo que generamos nadie más lo ha enseñado nadie más que yo sepa lo ha enseñado y lo digo como lo dije ayer en mi en vivo lo digo porque vi al tío chivalo que dijo el tío chivalo dijo lo mismo que él también estaba decepcionado porque le metemos mucho material mucho tiempo mucho dinero a un vídeo para lo que estamos generando de dinero pues es como una burla de parte de facebook hacia nosotros igual youtube la misma chingadera así es de que lo dejo con este vídeo espero me compartan vales el toro loco aquí bien perrón y para que vean toda esa gente toda esa gente que me está criticando que comemos por facebook que somos bien huevones que eso tenemos nuestro trabajo tenemos nuestro negocio sacamos de otra forma no nada más vivimos de de youtube de facebook y de las plataformas hay gente que si lo hace pero tiene millones de gente que lo siguen no como nosotros que nos siguen poquitos así de que ahí nos vemos trolocos siguen más parodias estamos aventando más parodias chidas 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 ayúdenme a compartir este vídeo y vamos a aventar al rato va a aventar otro vídeo bien perrón de la monota algeritos y todos ahí síganme la gente que no me conoce siga mi página porque traigo un buen contenido lo voy a hacer reír y no ganamos la gran cosa así como los miles y miles y miles de fans de josécillo hacen o nos escriben en los comentarios que nos comentan que no estamos haciendo ricos por josécillo que comemos por josécillo que tragamos que compramos lo que tenemos por josécillo ahí están las pruebas vales ahí está lo que generamos realmente y toda la gente que hace lo mismo saben lo que ganan pero no lo publican porque les da vergüenza porque van a decir ir a los del trabajo que hacen y para que les paguen un dólar por vídeo así de que ahí les quedó como les quedó el ojo borregas ve ve vayan y digan vayan y digan que nos estamos haciendo millonarios con un dólar por vídeo dos dólares para que me sirven ni para la gasolina ni el tiempo que estoy gastando aquí pero lo hago por amor a la comedia por cotorrear por divertirme para eso son las redes sociales así es de que vayan y critiquenme díganme lo que quieran ahora sí opinen y cállense la boca la gente que dice que estamos millonarios no somos millonarios con vídeos somos tenemos dinerito o tenemos lo poquito que tenemos porque no es mucho a base de sacrificio de trabajo porque si trabajamos no nomás estamos de huevones a la manera que trabajemos pero trabajamos saludos vales siga mi página troloco tv y josé tower compartan ahí para la gente que también ahí que no sabe nada de eso para que sepan más o menos cuánto ganamos todos testes porque no sé vales